Veteran, soy señores de la guerra más terrible Fui guerrero, soy mexicano de raza Por la mano del destino nacido en el extranjero Me llamaron al servicio, como macho es mi deber Dije presente, por bueno o por mala suerte Me toco la infantería de esos que van en el frente Después del entrenamiento me mandaron en un barricón A ir a jugarme la vida al otro lado del charco Yo en mi vida había rezado Pero allá aprendí a rezar mil oraciones Bajo la lluvia de acero Balas de metralladoras y bombas de mil aviones No he podido comprender Como pude y yo volver Quizás por suerte O es que mi Dios es muy grande Mi Virgen Guadalupana me protegió de la muerte Y hay que vida tan amarga La que un soldado se pasa Y hay sin ninguna esperanza De regresar a su casa En los campos de batalla Se mostró su valentía Se mostró su valentía Ser mexicano Para que el mundo lo sepa Que no se afrenta de nada El que tiene sangre azteca Ya me despido señores Con mi mouser en las manos Y aquí se acaban cantando Los versos del veterano Ser mexicano Ser mexicano Gracias por ver el video No puedo No quiero No puedo No puedo